...de cabeza desahusido, lo podía posteriormente, Paz, otra vez para Amaral que giró, se lo llevó puesto, remató y Lampe alcanzó a ejecutar un manotazo por encima del travesaño cuando estaba prácticamente y virtualmente vencido. ¡Oh! ¡Qué paradón de Carlos Lampe que está en el suelo ahora, se queja de dolor en el hombro izquierdo, fíjense que bien se revuelve Rodri Amaral y lanza ese zurdazo directo al ángulo, Carlos Lampe evita el segundo de Wisterman. Quedó muy dolorido verla, ¿eh?